Hoy más que nunca tienes que creer Pon tu voz en Nuevo Centro No me haces esta vida soportable Sé que vas a sufrir, sé que vas a sufrir Mi amante amigo, mi hombre, mi arlequín Mi fiel juguete de todos mis amores conscientes Sé que vas a sufrir, sé que vas a sufrir Cuando en tus brazos yo te cuente lo pasado Mi amante amigo, me he enamorado como nunca te había dicho Y ya no puedo compartir nada contigo Perdóname, perdóname mi amante amigo Mi viejo profesor de tantas cosas Tan bellas, tan distintas, tan hermosas Perdóname, perdóname mi locum Mi amante amigo, tú que me has hecho ser feliz a cada instante Tú que adivinas mis deseos sin hablarme Sé que vas a sufrir, sé que vas a sufrir Cuando en tus brazos Cuando en tus brazos yo te cuente lo pasado Mi amante amigo, me he enamorado como nunca te había dicho Y ya no puedo compartir nada contigo Y ya no puedo compartir nada contigo Perdóname, perdóname mi amante amigo Mi viejo profesor de tantas cosas Mi viejo profesor de tantas cosas Tan bellas, tan distintas, tan hermosas Perdóname, perdóname mi locum Perdóname, perdóname mi locum Pon tu voz en Nuevo Centro